Joe Biden fue por lana y salió transquilado. Lo que parecía solo ser unos comentarios desapropiados por parte del neoliberal de la Casa Blanca terminaron en un resquebrajamiento mayor de las relaciones entre China y Washington, que no parece tener solución a la vista. En una reciente entrevista, Biden arremetió contra Xi y por poco lo califica de llevar a la banca rota a China. Duras declaraciones alejadas de la realidad y que no gustaron para nada en Pekín, por lo que podrían terminar de hundir cualquier posibilidad de diálogo entre países. Los detalles a continuación. Biden disparó contra Xi Jinping sin imaginar la respuesta que el líder chino tenía para ofrecerle. El neoliberal a cargo de la potencia del norte aseguró que China no se encuentra bien económicamente y que su economía no está funcionando como esperaban. Asimismo, se refirió acerca del globo derribado por ser supuestamente un elemento espía de los asiáticos. Respecto a ello, afirmó que no cree que se trate de un resquebrajamiento entre las relaciones de ambos países y, según su óptica, todo va viento en popa. Sin embargo, desde Pekín no tienen el mismo discurso y la vocería china ha hecho notar su desazón con la Casa Blanca. Maoning, vocera de exteriores de Xi, ha tildado de irresponsables las declaraciones de Biden. «Nos oponemos firmemente y condenamos estos supuestos», así explicó. De esta manera se refiere al poco tino con el que el líder estadounidense manejó la entrevista al programa PBS NewsHour, donde intentó demostrar que en China impera el desorden financiero. La persona que también se manifestó al respecto fue Tan Kefei, portavoz del Ministerio de Defensa, quien calificó como un mal precedente el derribo del globo chino. «Con esta práctica, no crean un ambiente adecuado de diálogo», así afirmó. El irresponsable accionar de los neoliberales demuestra que prefieren la fuerza antes del diálogo, por lo que China no planea discutir mayores detalles con Washington mientras mantengan la misma postura. Pese a que Biden considera que todo sigue con la normalidad de antes, personas allegadas a Xi destacan que después del derribo nada será lo mismo, sobre todo si el secretario de Estado, Antony Blinken, también tuvo declaraciones controversiales. «Todo el mundo sabe quién tiene el imperio del espionaje», así detalló el diplomático estadounidense. Asimismo, agrega que China vigila a los países en general y que se debe tener mayor cuidado con ellos. ¿Pero qué tan cierto es esto? «Nombrenme a un líder mundial que cambiaría su lugar por el de Xi. Solo uno», aseguró Biden frente al parlamento de su país el último martes. Pese a que es evidente su rechazo a China, él asegura que no busca la confrontación. Asimismo, afirma que en los últimos tiempos las democracias se han fortalecido en Latinoamérica y las autocracias se vienen debilitando. Este argumento lo brindó segundos después de referirse a China, por lo que el mensaje subliminal es más que evidente. A ojos de los neoliberales en Pekín se vive un autoritarismo y Xi debería ceder su puesto a otro político. Sin embargo, no hablan de los intentos de golpe en Bolivia o Perú, donde ellos han sido partícipes secundarios de las revueltas políticas. «Busco competencia, no conflicto», afirmó Biden, quien de forma bastante arriesgada afirma que se encuentra en el mejor momento económico, social y tecnológico de los últimos tiempos, y no teme en señalar que puede competir de igual a igual con Xi. Este argumento solo se gesta en la mente neoliberal de Biden, ya que si su nación ha sido noticia en los últimos días es por los rumores de recesión que estarían próximos a llegar. Asimismo, en temas tecnológicos, la industria china no tiene quien le haga sombra. Biden hace un llamado a la nación para unificar cambios, con ánimos de derribar a Pekín. «Ganar la competencia es algo que debe unificarnos a todos», agregó. Además, refiere que existen grandes desafíos, por lo que pide la colaboración de países vecinos. Pese a que el líder de la Casa Blanca asegura no querer la confrontación, sí tiene espacio para señalar que actuará de manera directa si siente vejada su soberanía. «Si nos amenazan, actuaremos para proteger nuestro país», afirmó. Desde la potencia del norte aducen que China les tiene miedo y retrocederá ante ellos por las amenazas de Biden. Sin embargo, una sonrisa esboza desde el rostro de Xi, ya que está más que preparado por si Washington osa enfrentarlos. Biden prefiere hablar de los problemas ajenos antes que de los suyos. Para esto, no tiene reparos en modificar cierta información y se inmiscuye en problemas de índole diplomático. Cualquier información que vierta un presidente sobre otro bien puede tratarse de la disolución bilateral de las relaciones. Una prueba de ello es el rechazo a la comunicación telefónica que propuso el secretario estadounidense de Defensa Lloyd Austin a su homólogo, Wei Fengé. El motivo de la llamada era para hablar sobre el globo derribado, pero su propuesta no tuvo éxito. Fengé no habló con el enviado de Biden, pero sí hizo lo propio con la opinión pública y declaró que su rechazo se debe a las malas relaciones que los estadounidenses están teniendo con su país. No hay un clima de diálogo, enfatizó. Pese a que hasta en cinco ocasiones ambos mandatarios intercambiaron su visión política del mundo, ahora parece difícil que Xi y Biden vuelvan a tener esta clase de cercanías. Para China, bastó escuchar al estadounidense para saber que no lograrán mejoras en las relaciones a corto plazo. Pero Xi no pierde tiempo y ha señalado que su propósito para este año es lograr la modernización de su país. Esto se debe llevar a cabo con el socialismo científico y la Academia Nacional de Gobernanza será la encargada de materializarla. Un mejor sistema social para la humanidad es el lema de Xi en esta nueva cruzada y es claro en señalar que no buscarán asemejarse al modelo occidental. Para el líder chino, sí se puede lograr cambios sin caer en los métodos de coacción neoliberales. Biden se ha ido con el rabo entre las piernas debido a que su intención de dejar mal parado a Xi ante la opinión pública no le resultó. Por el contrario, estaría dando un golpe mortal a las relaciones bilaterales con China, y esto puede ser algo de lo que se arrepienta próximamente. Por su parte, Xi Jinping sigue enfocado en mejorar su relevancia tecnológica en el mundo y no le importa dejar en claro la fortaleza de su economía, ya que eso es algo evidente para cualquier político, menos para los que tienen a Joe Biden como referente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Escripción a la descripción. Gracias.